Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Mick Schumacher y también Kevin Magnussen han pilotado por primera vez un coche de la serie NASCAR y bueno, como sabemos la dupla del equipo Haas en la Fórmula 1 probó en Estados Unidos el coche de NASCAR del equipo Stewart Haas Racing y exactamente sí, tanto Kevin Magnussen como Mick Schumacher protagonizaron diversos sustos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Jim Haas, propietario del equipo Haas, facilitó la conversión tanto del danés Kevin Magnussen como del alemán Mick Schumacher de los coches de la serie NASCAR, el campeonato de automovilismo más popular de los Estados Unidos y bueno, la pareja del equipo estadounidense en la Fórmula 1 tuvo el lujo de probar una experiencia única, tanto Kevin Magnussen como Mick Schumacher aprovecharon su estancia en Estados Unidos en la celebración del reciente Gran Premio en Miami se acercaron al Charlotte Motor Speedway, uno de los trazados más conocidos de América del Norte el famoso óvalo de California del Norte, lugar emblemático donde la NASCAR disputa en cada año la Coca-Cola 600 fue el trazado, fue el óvalo seleccionado para que los pilotos del equipo Haas en la Fórmula 1 hicieran un par de vueltas en la versión Roval, tanto Mick como Kevin, al igual que el piloto reserva del equipo estadounidense o sea, el brasilero Pietro Fittipaldi se subieron al NASCAR número 41 de Cole Caster, quien es participante en activo del actual campeonato de la NASCAR de este año 2022 y bueno, de la misma manera, la alineación de pilotos de la categoría reina del automovilismo mundial estuvo asesorada por Chase Frisco ganador en Phoenix durante este año y por Riley Hertz, quien es representante del equipo Stewart Haas Racing en las categorías de la NASCAR Xfinity bueno, en el evento se ausentaron tanto Kevin Harbit como Arik Almirola las dos estrellas restantes del equipo Haas Racing en la NASCAR Cup Series no obstante, tanto a Magnussen como a Schumacher no les faltaron consejos para adaptarse al monstruoso coche Ford Mustang que tiene como potencia más de 670 caballos cuyo peso ronda la tonelada y media bueno, asusta, ¿verdad? bueno, porque Magnussen se asustó más siendo el copiloto de su compañero Mick Schumacher el piloto alemán comenzó a derrapar y a rozar los muros de la versión interna de este trazado y es que como piloto se sufre más luego fue el turno del corredor danés que realizó maniobras parecidas a las de su compañero Mick Schumacher en resumen, ambos se divirtieron dominando este coche de la NASCAR que poco o nada tiene que ver con un coche de Fórmula 1 de este año 2022 y bueno, luego del ocio viene el trabajo Haas se dispone a empezar la gira europea en España sin ninguna mejora significativa a diferencia de sus competidores eso sí, Gunter Steiner confía en el potencial del monoplaza BF22 a la espera de que su dupla de pilotos oficiales no cometa los mismos errores protagonizados hace un par de semanas en el reciente Gran Premio Miami bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao no, no, no